Desde las 4 de la mañana, los fanáticos de la saga Game of Thrones comenzaron la fila para ver de cerca al escritor estadounidense George R. R. Martin, el encuentro más esperado en la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Previo al encuentro con sus fans, George Martin aseguró que el Señor de los Anillos del británico J. R. R. Tolkien es uno de los grandes libros del siglo XX. Bueno, yo creo que para cualquier escritor de fantasía, la influencia mayor es J. R. Tolkien y el Señor de los Anillos. Leí el Señor de los Anillos cuando yo tenía, cuando era bastante joven, quizás 12, 13 años de edad, cuando salió por primera vez en edición blanda en Estados Unidos y tuvo un efecto profundo en mí. Yo ya estaba escribiendo mis pequeños cómics amateur para entonces y leía las fanzines y me publicaban las fanzines, las revistas de aficionados y me interesaban mucho los cómics y la ciencia ficción, aun cuando sí había escrito las historias de Conan, de Robert E. Conner, de las libras. Tiran de hechicería. Esta es una fantasía diferente donde el mundo era tan sorprendente que me parecía a mí que la Tierra Media existía de verdad y era tan real para mí como África o Asia o muchos de los otros lugares que yo solamente visitaba en mi imaginación. Yo quería ir a la Tierra Media, al igual que quería ir a algunos de esos otros lugares y seguí leyendo El Señor de los Anillos y Tolkien cada tantos años, porque siempre les encuentro algo nuevo. Es uno de los grandes libros del siglo XX y creo que es un libro que va a durar en tanto la gente siga leyendo la ficción y la imaginación. Martín se dijo sorprendido por la respuesta que ha tenido Juego de Tronos y destacó que de no haber sido escritor, hubiera continuado su vida como un vendedor de bienes raíces. ¿Sabes? Si yo realmente supiera por qué ocurrió, lo hubiera hecho 30 años antes. Este es un negocio muy raro el de ser escritor. Uno se sienta y tiene una historia en la mente y está tratando uno de plasmarla en papel o en la pantalla de la computadora y es uno con su mundo y sus personajes solo y uno vive con esto solo durante mucho tiempo, en el caso de una novela, durante un año o muchos años y luego lo saca uno al mundo y algunas veces el mundo responde y otras veces no responde el mundo. No se puede esperar nada. Y en el caso de Game of Thrones y Juego de Tronos y los libros que siguieron a mis años en Hollywood, yo nada más quería regresar a la prosa, quería escribir otra novela, estaba esperando que a la gente le gustara, pero ciertamente no estaba dando nada por hecho y el hecho de que a tanta gente le haya gustado y que haya tenido éxito a la escala en que lo ha logrado, bueno, algunos días todavía sigo pensando que estoy soñando y que voy a despertar en la mañana y voy a tener que salir a vender bienes raíces de nuevo, pero espero que no. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados Notimex.